Empecemos de una vez en también Una, dos, tres Tres Deberías hablar así como Pero bájale Ay Pero bájale Y nada más tiene que escuchar su pinche voz desgraciados ¿Qué? ¿Qué? Pero esto cada vez se pondrá más difícil Pero esto cada vez se pondrá más difícil Pero el patrocinio ¿Qué va bien? Cuando brujas siempre le pasa de todo No, no chinguen a su madre Es de Shaggy, ¿no? El primero No Sí, es de Shaggy No, mamá Bueno, yo pero no fui en el segundo a 39 No, chinguen, hijos de su puta madre No se fueron Estoy diciendo que le bajen Estoy diciendo que le bajen porque no se escuche, hijos de la ching Es Shaggy el viejito de la caricatura viejita sin ganas a su madre, neta como los odio no, pero si es bello borroso, por dios es que ese es el chico relleno, solo con la voz y este eso es Goku Goku Goku, donde van maldito a Kakarot pero si es el más obvio, y luego lo peor lo que lo arruina es que tiene las fotos así pero borrosa ah, es el número 3, no? es el número 3 de los chicos del barrio todavía vamos ahí todavía vamos ahí ¿por qué van tan lejos? ¿en qué minuto van? a ver, pónale pausa a todos ¿en qué minuto van? me quedé 1.47 1.58 1.50 1.50, espérate bruja a ver, pónale pausa en el 58, le ponen pausa y empezamos a la de 3 otra vez, por favor 1.58, ok, ya esa es la de los chicos del barrio si, es la número 3 1.58 ya, ya están todas en 1.58 pausa no, espérate ya ya, ok, ya vamos ya, ok, ya vamos esa es la de los chicos del barrio si, es que están viejos yo apenas me acuerdo quiénes eran esos güeyes ah, no mames ¿cómo no vi de los chicos del barrio? si los vi pero pues ya tiene un chingo ya ni me acordaba de los que eran por números pues es una canción si, si es 3 1 camino 2 2 2 nunca me dijiste que conducir un camión ahora que rayas ay, es Jake oh, si es Jake, es el Jake es el Jake no la pinche chaneca no lo vas a ver güey porque es inculta es inculta dio la aventura ¡Pero no conoce la aventura! Güey, 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 güey. ¿Qué hice? ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? Bueno, te lo presentamos. Ese es Jake de Ahora Aventura. ¿Ya sabes quién es? ¡Oh! ¿Otra de Jake? ¡No, qué bueno, camarada! ¡Ay, cómo es gordito, chicos! ¿Es Skipper, güey? ¿Es Skipper de los pingüinos? Sí, es Skipper, o sea... Es Skipper, o sea... Es que se ve luego, luego por la pincha imagen que pone. Ah, pero puede ser porque no estoy escuchando ni verlo. Si quieres escuchar la voz. ¡Buenitos y gorditos, chicos! ¡Buenitos y gorditos! ¿Ya sabes quién es? ¿Qué tal si votamos por... O sea, qué tal si votamos por dejar el celular del lado y no ver el video, nomás escuchar. ¡Buenos y gorditos! ¿De quién será esta vez? ¡Sí, es mejor! ¡Ese no, ese no! ¡Ese no, ese no, ese no! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, es de Porky, ¿no? ¿Es Porky de los Rooney Tunes? ¡Ah, sí, no! ¡Es Bot Sponny! ¡No, es Bot Sponny! ¡Es el Bot Sponny! ¡Es Porky, güey! ¡Es Porky! ¡Es Porky! ¡Miche de un pendejo! ¡Ay, güey, sí es Porky! ¡Era Porky! ¿Ya ves? ¿Seguro es Porky? ¡Sí, es Porky! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Es Porky! ¡Estás bien pendejo! ¡No! Puedes adivinar de quién es? Creo que me la mató ¿Quién es? ¿Quién es loco? ¡Parece! ¿Quién es loco? ¿Es alguien de los? ¡Pedro Picapiedra! ¡Epa! ¡Sí, no! ¡No, es el bajito! ¡Es el bajito! ¡Es el bajito! ¡No, es el bajito! ¡Eso es el chiquito! es que pensamos que era el enano porque muestran algo rubio ahí pero pues les dijimos por eso que quitaron la imagen para que no se dejaron llevar por eso en el 4 en el minuto 5 4 minutos 5 y veremos si logras descubrir qué personaje de quién será esta vez pica pica creo que va a ser este güey de sailor me dice que era lo difícil yo voy apenas en el 5 50 y no manches los españoles lo conocen como homer por tu culpa ya perdimos a los escritores españoles es que no se lo me sonido es jake otra vez no jake es de jake 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 quien es jake ah si ay pues de la aventura si si piche gente ignorante no niña inculta piche niña inculta uy piche perdón por no hacer pero como tuviste infancia wey no creo que dejaban ver la tele es que que pedo con la definición de difícil de este güey como que nos ve la cara de idiotas o que pedo es video para retrasados es la tortuga pues eso es obviamente que es ese güey es el video de tortuga 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 no güey es el de padres de familia como se llama este güey su papá el que tiene la barquilla es el peter griffin ajá creo que si es el peter griffin ajá el que tiene como huevos azúcar no viajas o ser y a pinche niña inculta el video de tortuga el video de tortuga y los insons era peter griffin cuando se chame quiere ensayar no es poisa arre arre eso no es dolor eso es excitación dijiste la 11 vaya mierda de vídeo las voces pudiste adivinar dímelo en los comentarios a las 2 y a las 3 quien dijo este vídeo consiste en un juego en el que tienes que identificar qué personaje de disney menciona determinada frase cada frase la repetiré qué rayos para pensar pero si eres atrevido qué onda con esa imagen la cara de que le hicieron al verano la cara de bello la cara de bello se contará como buena y si como todo que diablo solo conoce y en el medio puntazo te advierto que no son tan obvias como nadaremos nadaremos la cara de las películas más populares de disney como yo hay pocahontas no me gusta para recordar en qué película sucede tal cosa serán un total de 10 frases y una frase suprema solo para verdaderos fans así que intenta sacar todas para que seas el padrón que me aburrió tardó en su voz listo son la hora del día vamos ya 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 a ver cállense la número 1 ay que me pongo la vela ay que me pongo la vela que? 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 son de hércules no? que dijo? me acabo de sentir no se wey como que no se nada respuesta a de hércules que toma álbum cállense es el de tarsan si no se entendían tarsan de hércules no es tantor es tantor es tantor es tantor de tarsan es cuando está en la del agua es lo que les dije es el de mucho no es mucho mucho porque porque la voy a pasar en silencio todo el video la neta y el video de toy story Número 5 Es el de las hormigas, ¿cómo se llama de bichos? Es el de las hormigas de bichos, ¿cómo se llama? Es el que se queda con la reina hormiga, en resumen Respuesta, Flick, el de bichos Número 6 Es dog, es dog, es dog, es dog, es dog, es dog, de bichos Es que vencí de bichos, porque te quiero, ay, es el dog ¿Qué reyes? Es el de dog, el de bichos Ahorita la siguiente, póngale pausa, por favor ¿La siguiente? Sí Bueno, pausa Bueno, en mi de toco atrás Respuesta, dog, el de dog, una aventura de altura Pichos, qué hora de acá, no te Es el de, es bufasa, ¿no? Sí, es bufasa ¿Ya siguieron el video ustedes? Sí, ya Yo estoy en el 4 esperando que me dijeran ya para darle play A ver, ¿en qué número van? 4, 44 Yo voy 4, 40 Yo lo puse en el 4 exacto 4, 4, 4, 4 5 y medio Ah, no, es alguien Bien, bien, bien Pues yo voy Voy en el 5, 24 25, 26 Aguántate, güey Mami Es el Randall Respuesta, Randall de Monster Número 10 Qué pedo Isma, 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 es Isma, es Isma Ay, güey, los destrucí una tan culero que me dejan sordo Es Isma, es Isma Sí, yo no te sabe qué pedo Este es Isma, te diré, pedo Ajá, de Cusco Una llama, pero si tenía que morir Ay, no, me encanta esa película Sí Me suena, me suena Respuesta, Isma De las locuras del emperador Ya que no, la raza es suprema Me suena, pero no sé Esta es la raza es suprema Si la contestas, eres todo un experto en recordar cosas sin valor Pero qué importa, esto es divertido Así que ahí te va ¿De bichos? Sí Una mosca cualquiera Ah, son las moscas de bichos Son las moscas de bichos Son las moscas de bichos Cuando no ves que va a buscar Slick a buscar a los guerreros Son las moscas Respuesta, una mosca cualquiera de bichos Ya ves Bien, bien, bien ¿Qué te pareció el juego? Sacaste once con la... A veces cuando entreno en el minuto veinti... No manches, este ya fue en el minuto veinte, ¿ya ven? Me tiene veinte minutos, es en el segundo veintiocho Yo estoy diciendo... ¿Qué pedo? Yo apenas estoy empezando Yo voy en el segundo cuarenta y seis Desde el... No manches, ya esperense Desde el cero 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 de novia Yo estoy esperando en el segundo cuarenta y seis Espérense en el minuto uno Espérense ¿En el minuto o en el cuarenta y seis? A ver, espérense ¿En qué minuto, en qué segundo lo pongo? No, no, no Espérense, el primer minuto ¿En el primer minuto? En el primer minuto Ok Espérense, esperen, esperen ¿Ya? Ya, ya, minuto o no Una Espérense, esperen Espérense, esperen ¿Ya? Listo, ya A ver Una A ver Dos, tres Tres Ya Güey, es rex Vete de aquí Interfieres con mi rescate Es rex, es rex Así es Vaya mujer de wepe No se me está cargando el video Es de la primer película Cuando Woody y me atamos Y se fueron a la casa de Sid Story, story Respuesta, rex El dinosaurio Toy Story Ay, es un grupo Número dos Me está yendo la chingada eso Es grupo No se pues en que segundo van Y apenas voy en el minuto cuarenta y uno No inventen Llego en el minuto cincuenta No chingues, güey Vamos Número tres Yo voy en el tres, güey Ya El es mate, güey El es mate, el es mate A ver ¿En qué parte lo ponemos? Ay, chingue Minuto dos ¿En qué? Minuto dos Mate Es mate, güey Ok ¿Ya? Ya Ya Hice una buena elección Mate, sí Es mate A ver ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Yo sé que me vi la película Pero no me acuerdo Yo me acordaba quién era mate ¿Qué pedo? ¡Miste de Cars! Mate de Cars ¿Qué dije? Hice una buena elección Yo ya voy en el cuatro, güey ¡Muro cuatro! Ah, este es por el robado de Notre Dame El pinche ese tipo que ataba Que tenía preso a Quasimodo, güey El que quería con Esmeralda Ajá, yo creo que con Esmeralda es Che, no No, no, güey Él no quiere con Esmeralda Nada más está bien ¿Sí quiere con Esmeralda? Yo no me acuerdo, güey Estoy bien perdido Usted sepa cómo chingados le hagan Su cara que le puso ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El Monstering ¿Dónde van? El número cinco ¿Qué bueno? El número cinco Ah, es el monstruo del Monstering ¿Cómo se llama? Abobinable Hombre de las Nieves El pie grande, ¿no? El monstruo del Nieves El abobinable Ándale, el abobinable Compren las nieves Respuesta El abobinable Hombre de las Nieves Es, 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 es Pumba Cállate, cállate Chingada madre Pero viene el minuto tres Treinta y siete No chingues Es Pumba Es que tú lo adelantes Pinche mesa Es Pumba Es Pumba, güey Es el Pumba Le voy a adelantar como a la mesa Porque pinche mesa Chingas a tu madre, güey Yo mami Yo voy con Pumba allá, ¿eh? Yo también voy con Pumba Número siete Voy en la número siete, ¿eh? Número siete Oh, es el del chef Ubita ¿El de Ratatouille? Es el chef que quiere correr al infierno Cállate, cállate, cállate Ubita, ¿sigues por ahí? No Teterita Oigan, la teterita se nos fue Ubá, Ubá Sí, es el de Ratatouille No, es el enano de Ratatouille Por eso te digo El chef que quiere, este, destruir a Linguini Sí A Linguini Linguini Número ocho Respuesta El chef Skinner de Ratatouille Ana, Ana, Ana Ana, Ana, definitivamente Ana Ana de Frozen ¿Qué hacemos, el muñeco? Número nueve Oigan, el número nueve, ¿qué panre? Ah, es el de muñeca de jengibre Es jengi De, este, de chef Comita Pipón Pipón, es un muñeco muy guapo y de cartón No Bueno, el número diez Y ese es Sí, sí, sí Sí, sí, así El del hielo Ahora vamos a la frase suprema Me suena, me suena Esta es la más moncífera de todas las frases Aguanten, ¿qué viene de ese? Recuérdala ¿Qué momen? ¿Qué momen? Ah, es el mosquito Es el mosquito igual de De bichos, güey Sí No, ¿cuál? Sí, güey Es un mosquito Es un mosquito que pide una de estas de sangre, ¿no? Una como coágulo de sangre, creo que pidió Y No, no es cierto Sí, es de mosquitos De, ajá, de bichos, güey Sí, mira Sí, luego luego se escucha que está sorprendiendo un coágulo de sangre, güey A la una A las dos Y a las tres ¿Qué onda? Sí ¿Qué? Así es Estás en lo correcto Te traigo un nuevo reto Cuando yo era niño Lo primero que me llamaba la atención Para comenzar a votar una serie animada Era la canción de inicio ¿Qué pedo? No escucho una de las llamadas ¿Qué? Ah, no estamos hablando ¿Qué? No estamos hablando Estamos escuchando Porque luego no Al igual que yo Llevamos esas melodías Dentro de nosotros Segundo Sí, porque la neta no escucho ni madre Desde la llamada Y no se cortó Se cortó, güey Se cortó Sí, se cortó A ver Parte van Yo Voy en el 044 Chingas a tu madre, me es la neta Ven diez Ven diez No, manche Yo le pongo No escucho ni madre Es diez Es ven diez Es ven diez Voy a la nueve Desde el inicio Es ven diez Es Digimon Es Digimon Es Digimon Oigan ¿Qué? Oigan ¿Qué? ¿Qué? Los paridos mágicos Le estoy diciendo que se pongan desde el inicio ¿Por qué, güey? Porque se me trabó la pinche llamada, no me dejaba hablar No, mames Ya Baila Los paridos mágicos No, mames A ver ¿En qué parte? Pues las chicas superpoderosas Sí ¿Qué es esto? Panche No, mames Estufa La cara es estufa Pero esas son de las nuevas, güey No, me gustaban las viejas Sí, son esas las nuevas Dígame, minuto A ver Pongan pausa a todos Pongan pausa a todos Todos, todos pongan pausa ¿En qué es? No, bueno, bueno Pónganlo en el uno y ya en el minuto uno empieza No, desde el minuto dos No, mames Minuto dos Minuto uno empieza P Dos quince Dos quince Dos quince Dos quince Dos quince Vamos Dos quince No manches No manches No manches Quebrada, güey ¿Sabes qué? Tengo que editar esto ¿Y por qué? Porque siempre cuando tengo que hacer algo bien Siempre hay un montón de mamadas que me lo impiden ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué está salada? ¿Por qué, señor? ¿Qué te he hecho? Es una limpia, güey Sí ¿Ya? Dos quince Dos quince Dos quince Dos quince A la una Ya A las dos ¡Puta madre! ¿Qué dices? Ya Ronda Ronda y media ¡Rama! 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 Ronda y media Ronda y media ¿En qué se gusta va? Esa era mi serie favorita de niña The Titans The Titans ¿Dónde vas? Yo apenas vas del rango The Titans ¡Ah, es Titan! Está en Titan, ¿no? Está en Titan Son los titanes Son los titanes ¿Están los titanes? Sí ¿Quién, yo? Ajá ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, esa no me la sé Sabu Mahfuz Es de Sabu Mahfuz Salí en un canal llamado Once Niños Sí, es Sabu Mahfuz ¿A qué pedo? Ya no me acordaba de esa mamada Ni siquiera lo vi Yo tampoco me acordaba de eso No manches, yo sé La casa de los monstruos imaginarios Esa ¡Mansión Poster! ¡Mansión Poster! ¡Mansión Poster! No, era de los monstruos imaginarios Mansión Poster ¡Mansión Poster! ¡Wido! A mí me encantaba Guido ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Uy! Eso es Rocket Power Rocket Power Sí, es Rocket Power Las gemas Steven Universe Steven Universe Ah, fácil, fácil Estoy bien ¿Qué? ¿Cuál es esa, güey? Puto guay, fay de la vieja Carne, damatista y espino Y perla ¡Ah! ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! A mí me ha encantado la pulga ¡Ah, sí! Yo decía ¡Y frijolito! ¡Frijolito! ¡Ay, cómo me encantaba el frijolito! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Oh! Estar verso de fuerza del mar ¡Dimension! ¡Oh! También El final, güey ¡Ah! ¡Predivertido! Puto final ¡Predivertido! ¡Mucha lucha! ¡Ah, sí! ¡Ah, y es el Rugrat! ¡Rugrat! ¡Rugrat! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? 4.53 4.58 ¡Rugrat! Sí, es Rugrat, güey ¡Ay, me lo bañaron de leche! ¡Ya chingó su madre! ¡Dragon Ball Z! ¡Dragon Ball Z! ¡Dragon Ball Z! ¡GT! ¿Es Dragon Ball Z, GT? ¿Es Dragon Ball Z, GT? ¿Dragon Ball Z, GT? ¡Qué pedo! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Es Dragon Ball Z! ¡Me quedé con el Z, lo siento! GT casi no me gustó ¡Es Recreo! ¡Es Recreo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Es Recreo! Sí, ¿verdad? Que está la morra esa del gorro Sí, es Recreo Ahora Simón ya lo vi ¿Qué tal, eh? ¿Cuántas lágrimas se te salieron? Muchas Bueno, muchas gracias por ver este video Si llegaste hasta aquí Pues felicidades Y esperamos verte en otro siguiente video Recuerda que en la descripción estarán los links De los videos que hemos visto Y también nuestras redes sociales Por si te interesa seguirnos Y espero que sí Deja el comentario Por supuesto el like Y no olvides suscribirte Hasta el próximo video Bye ¡Dios! ¡Dios! Felicidades si llegaste hasta aquí Y neta Se nota que no nos aguantan Ya que sean Ya loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!